El profesor, Vicencio, 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 Chávez Romero, Chávez Romero. Cuando quieras, ¿empezamos? Buenas tardes, estamos a la entrada de la Cámara de Diputados, hoy 24 de octubre, estamos viviendo lo que México debe conocer y quisiera conocer más a fondo. Hoy en México las luchas es a través de su pueblo y por la vida. Concretamente hoy, un grupo de jubilados del Issste, que está al frente el profesor Vicencio Chávez, está realizando el día de hoy un ayuno junto con personal o junto con jubilados de la entidad de San Luis Potosí. Hoy en México debe de quedar más que claro que no es la lucha de ellos, es la lucha de un país por la vida, es la lucha de un país por el respeto, por la justicia, que hoy no se tiene a través de quien ostenta una representación y dice que representa al pueblo de México. Hoy estos diputados que hacen sesiones a puerta cerrada sin tomar en cuenta al pueblo que los ha nombrado o como dicen ellos, nos representan. Vamos a darle la voz al profesor Vicencio para que profundice en esta demanda que tiene a través de los jubilados del Issste. Profesor, buenas tardes y este escuchado. Un gusto estar con ustedes. Los de aquí presentes somos jubilados y pensionados por el Issste. Estamos representando un millón doscientos cincuenta mil jubilados por el Instituto. Nos vemos en la necesidad de manifestarnos aquí frente a este recinto legislativo debido a que la Junta Directiva del Issste como máximo órgano de gobierno del Instituto nos está negando un derecho. Desde el 2008 a la fecha tenemos un problema que nos está ocasionando el Issste. La Secretaría de Hacienda ha emitido documentos dirigidos a todas las dependencias federales para los incrementos anuales. Más sin embargo, digamos, el Issste ha hecho caso omiso en el caso particular de los jubilados y pensionados. Desde el 2008 a la fecha nos adeudan incrementos en bono de despensa y previsión social múltiple. Nosotros estamos recibiendo cien pesos en bono de despensa y ciento veinte en previsión social múltiple. Mientras que los trabajadores activos están recibiendo cuatrocientos sesenta y cinco pesos mensuales. Quiere decir que a nosotros nos adeudan trescientos sesenta y cinco pesos en un septo y trescientos cuarenta y cinco en otro. Si nosotros hacemos cuenta nada más de un millón de jubilados, entonces quiere decir que trescientos sesenta y cinco pesos por un millón, trescientos sesenta y cinco millones de pesos, el Issste se está quedando con algo que nos corresponde a nosotros. Por eso es que nos fuimos en la necesidad de que nuestro Consejo Nacional determinó que buscáramos alguna alternativa de cómo hacer conciencia a los diputados federales para que ellos en el ámbito de su competencia creen conciencia y el documento que nosotros le llamamos punto de acuerdo pueda ser, digamos, suscrito por todos ellos en donde le ordenen a la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública una partida específica. Ellos le llaman etiquetado. Es decir, que diga para qué es. Que sería para el pago del retroactivo y la actualización de los dos conceptos bonos de despensa y prevención social múltiple para el un millón y medio de jubilados y pensionados que somos en el país. A eso se debe que el día de hoy están mis compañeros jubilados y pensionados de San Luis Potosí. Hoy les correspondió a ellos. El día de ayer fue a Chiapas. El día de mañana estarán nuestros compañeros de Campeche y el día de jueves estarán los compañeros de Campeche. Llamamos un ayuno escalonado porque no tenemos condiciones, nuestra condición de algún tipo de padecimiento y lo económico principalmente no nos permite, digamos, tener grandes cantidades de compañeros. Se nos dificulta. A veces por las mismas distancias y por eso es que tenemos representaciones de nuestros compañeros. Hoy le correspondió efectivamente a los compañeros de San Luis que aquí están presentes, de carne y hueso como se dice y no estamos inventando. Cualquiera de ellos, digamos, puede decirle de qué municipio o en qué lugar laboró y hoy precisamente lo estamos manifestando para crear conciencia a los diputados federales. Aclarando de que ya hicimos llegar a los presidentes de todos los partidos representados en esta Cámara y a los coordinadores de las presiones parlamentarias del punto de acuerdo que nosotros hemos puesto en sus manos. Y queremos que en el momento en que los 36 diputados federales que ya firmaron, que son del grupo parlamentario de Morena, los 36 diputados ya firmaron, digamos, y se han comprometido a asumir este punto de acuerdo al pleno del Congreso. Al igual que ellos, estamos pidiendo a todas las fracciones parlamentarias que hagan lo mismo, lo propio. Porque, digamos, tienen una responsabilidad, como usted lo dijo, de representarnos y debe, digamos, darnos respuestas de la problemática. Hoy, nosotros, jubilados, pero hoy están aquí los, digamos, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Yochinapa, la cual, digamos, nosotros también nos solidarizamos a esta lucha de los padres de familia, porque no es justo, digamos, la desaparición. Pero tal parece que no de esa manera, también nos quieren desaparecer nosotros, digamos, como este Ángel Corría también lo manifestó el 25 de octubre pasado. Es decir, se va a cumplir un año a donde él y el secretario de Hacienda que se fue coinciden, digamos, en que se bajen las pensiones en nuestro país. Y definitivamente necesitamos que José Ángel Corría nos ponga la muestra. Él, los expresidentes, los ex magistrados, las viudas de ellos, los propios diputados federales, los senadores, los gobernadores y toda la clase política, que se bajen primero sus pensiones y vemos si ellos pueden bajar, pueden vivir con una pensión mínima, pues vemos si a ellos les conviene. Pero nosotros, no, definitivamente, los jubilados no estamos de acuerdo en que se bajen las pensiones porque, digamos, sería un problema para 26 millones de mil millones. A eso, desde luego, digamos, nos da incontrolidad y por ese motivo estamos nosotros aquí manifestando nuestra inquietud y exigir al Congreso de este país que pueda dar una respuesta favorable, digamos, porque después de, digamos, de tantos años de nuestra vida, en beneficio de este país. Dios, hoy, lo menos que podemos exigir es que se respeten nuestros derechos. Y con toda razón, lo que manifiesta el profesor Vicencio, la pregunta sería, el día de hoy, ¿hay representación de San Luis Potosí en esta Cámara? Ellos reciben prerrogativas para hacer atención a quienes representan esa entidad. El día de hoy ha bajado una representación de los diputados de San Luis Potosí, no pensando que pudiera ser seguridad, en este caso, la Comisión de Seguridad Social, sino cualquier comisión en la cual estuviese un diputado que representa la entidad de San Luis Potosí, que a través de las prerrogativas que él tiene, se acerque y señale hacia ustedes que está en las condiciones de escucharlos o que se les ofrece. ¿Se ha presentado el día de hoy? Pues, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de lo que es las gentes que en México están tratando a toda costa de acabar con un país y con su gente. Ellos jubilados y pensionados en las condiciones que ustedes pueden ver al intemperie, viviendo la situación de desprecio por quienes a través de este pueblo cobran prerrogativas para hacer atención a sus ciudadanos. En cada entidad hay diputados aquí en este lugar que deberían de salir y darles la mano, escuchar sus reclamos y acercar por lo menos un vaso de agua. Algo que ellos pelean para sus partidos diciendo que representan a cada entidad. Ellos piden prerrogativas para hacer atención al pueblo. El día de hoy queda demostrado que no representan a ninguno de estos ciudadanos en México y lo único que representan son los colores que despreciamos. Los colores son los que no es México. México somos todos y hoy vivimos a esta gente que está luchando por vivir por una salud, por una pensión cuando ellos disponen abiertamente de un dinero que debería ser otorgado al pueblo de México. Son trabajadores que están al servicio como lo pueden ver de cada uno de nosotros y hoy no han tomado la atención de venir ni a saludar a la representatividad de su estado. Eso es lo que queremos mandar al mundo, queremos que se enteren y el profesor sigue en la voz. una precisión nada más. Contamos, digamos, con el apoyo del presidente de la mesa directiva del Congreso. De alguna manera su mamá es jubilada igual que nosotros por el Issste y en lo que corresponde a él dice claro que no está en sus manos, depende, digamos, de todas las presiones parlamentarias y de todos los diputados, pero él en lo particular dice cuenten con mi apoyo total hacia los jubilados del país. También quiero hacer notar, digamos, que la presidenta de la Comisión de Seguridad Social también, ella, digamos, está en la misma posición del apoyo total hacia nosotros. Pero a partir de ahí los demás, con excepción, digamos, de los 36 diputados federales de Morena que son los que han suscrito, digamos, tenemos el documento firmado por ellos donde ellos están con el apoyo total hacia nosotros. Que en honor merecen a ellos. Perfecto. Es necesario hacer constar también en esto que va a ir a través de toda la República y va a trascender en fronteras que efectivamente la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, la diputada Araceli, Araceli Damián, sí ha tomado conciencia y ha recibido la petición y avalan el movimiento. Que el presidente de la Junta Local también, pero señalábamos específicamente que es una entidad que representan a San Luis Potosí y de ahí vienen varios diputados. De esa entidad federativa en San Luis Potosí quisiéramos saber qué interés le muestran al recibir prerrogativas de su pueblo o para su pueblo el venir y escuchar hoy a jubilados que están de esa entidad. Para cualquier persona cuando sale a provincia en el caso es bien recibido en provincia porque lo ven con alojamiento, bienvenida y todo. Hoy, estando en un lugar donde ellos disponen del poder, no son dignos de venir a saludar a su gente. Eso queremos que trascienda porque es la posición en la cual no debe de estar una persona en México. En México se pagan los mayores sueldos a los políticos. Son los mejores pagados en el mundo y son los más corruptos y deshonestos con su misma gente. Un saludo, no se los dan, no vienen a conocer que vienen de su entidad federativa. Y bueno, Nuestra Voz Radio está presente con ustedes y va a estar en canal abierto. Ustedes van a poder ver estas imágenes. Nuestra Voz Radio es un canal en toda la república para empezar a presentar sus demandas. Es el pueblo organizado a través de medios alternativos que deben de estar siempre al servicio de cada uno de nosotros. Profesor, señores, muy buenas tardes y una intervención. ¿Qué quieren los jubilados? ¡Solución! 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 ¡Se ve! ¡Se siente! ¡San Luis está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡San Luis está presente! Muchas gracias y estamos con ustedes Nuestra Voz Radio punto TV. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 no estoy diciendo que estoy adentro de este lado y no he logrado otra vez con mucho esfuerzo abrirme con ellos que los medios se ve en el canterero para que eso lo uno ya va a hablar de mí porque si nosotros logramos y yo lo veo pegamos dale pues y vamos a hacer de mucha fecha tanto no tengamos esa oportunidad y nos vamos a ver constantemente aquí sin ser escuchado y sin ser escuchado muchas gracias una foto de este lado me lo veo a todo que sí para que no te lo veo que no te lo veo